Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Folktale Comenzamos Lo habíamos dejado ahí a las puertas de Mordor, ¿no? A las puertas de ahí de una fortaleza que teníamos que abrir y... Y poco más Mierda, ya empezamos con esto Espera un segundito, es que no hay forma de cargar si no es desde aquí Esto... ¿Qué coño? Es esta yo creo Vale, sí, eso es, bueno, pues ahora ya sí Bueno, pues tenemos que abrir esto ¿Qué nos encontraremos dentro? Pues no tengo... Pues no lo sé, se giraba con el botón derecho Cada juego como se hace de una forma distinta Me tengo que pasar yo aquí Vale, esto, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos que acercarnos, me imagino No Vale Quiero que vayan todos juntos O sea, todos juntos No puede ser que me les maten o algo Open, sin nada Tenemos simplemente que abrirla Una vez de aquí Ahora ya sí Esto es con el control Uno Lo que no sé es por qué Se mueve Se está moviendo sola la pantalla así O sea, ¿por qué te mueves? ¿Qué es por el ratón? Es curioso Bueno, da igual En cualquier caso Vale, vamos a hacer esto Y a ver qué nos cuenta esto Vale, la puerta está abierta ¿Y qué pasa si voy para acá? Es que lo que no quiero igual Es que igual salen de aquí unos monstruos Ahora que me quedo flipado, ¿eh? Buah, no, no No vamos a ir aquí Es que tengo la costumbre siempre De anticiparme En los tutoriales Y al final lo acabo liando Vale, el tema de la cámara y tal Vamos a dar vuelta esto Para tener mejor visibilidad Ahora con lo que nos encontremos Que me imagino Que no será nada amistoso Bueno, pues ahí tenemos ahora Otra cinemática Eso es teóricamente Lo que tengo que reparar Hay dos formas para hacer esto Para vencerlo, dice Una de ellas es con la manivela hidráulica Que desactiva no sé qué leches Bueno, pues a ver un poquito Bueno, tenemos ahí muchos Con lo cual quiero pensar Que les podemos vencer sin problema ¿Por qué se mueve la pantalla? Leche Se mueve sola Hayan subido de nivel más Perfecto Vamos a dejar que Se recuperen de salud Porque Luego tenemos problemas Vale, esto qué es Esto es una Runa mágica Joder, se mueve Esto es una Puta mierda Dice que Proporciona gran poder Dice esa runa mágica Ese es el robot Que dice que O le tenemos que vencer O hay otro camino Vencerle con las espadas O probablemente sea Con las runas estas Vale, vamos a intentar Hacer una cosa Vamos a darle aquí Las runas Y ya está 3, 6, 8 No No está desbloqueado aún Dice Wow Estos son guardianes Aquí hay un tesoro Vamos a recoger un poquito El loot Ey, esto es Esto es un rollo, eh Chicos El tema de que se me mueva esto No sé Si es solamente de este juego Especial Gu Especial Gu Iron Ore Y oro No sé para qué sirve todo esto La verdad Silver Key Vale, vale, vale Pues aquí tenemos una llave Que probablemente ahora sí Con la llave Nos abra esto No A ver No Es que igual este es un cabronazo De cuidado, eh Vamos a ver Vamos a ver si podemos luchar Contra él Y si eso pues nada Tendremos que reclutar Nuevos soldados Para que vengan Hacia aquí Y ayudarnos Por ahora no hay enemigos En el camino Ahí vienen Vamos a ver Vamos a ver Por favor Por favor Vencerles Por favor Vencerles Level 2 Level 2 Aquí han subido Tres personajes De nivel Y parece que Cago en día Con el puñetero Pantalla que se me va Chicos Es un rollo esto Vamos a pasar A recoger esto Oro Y Y otra llave Que nos da esto Perfecto Pero además Tenemos aquí esto Vamos a ver Más oro Piedra Más rapier Oye chicos Perdonad Lo del cursor este No se sistema del juego O de mi ratón O del teclado Que narices Hubo una actualización Hace poco Y bueno Pues no lo se La verdad Pero Es un poco rollo Esto Un segundito A ver si desde opciones Puedo Bajar un poquito La sincronización La distancia El contraste El juego El idioma es un tema Que no se puede Todavía cambiar Esto No Vamos a poner esto Aunque no es un tema Que no me gusta Esto es lo del tema De la velocidad De la cámara Voy a bajar Un poquito más Esto sigue hiriendo Como le da la gana Venga Vamos allá Dos Cuatro Seis Siete Me va matando Cada vez a un soldado Un segundito A ver si Ahí no puedo hacer nada Todavía Vamos a ver Aquí Podremos pelear Probablemente Contra estos Vamos allá Venga Bueno Uno y dos Perfecto Aquí puedo hacer algo Tampoco podemos hacer nada Por ahora Vamos a coger Todo esto Uno Y lo del otro Doble clic Y tenemos otra Llave de bronce Que no se exactamente Para que sirve Y ese loot Que cojo de espectral Y no se que leches No tengo ni idea Todavía el juego Está en alfa Vale Os lo seguiré diciendo Porque Vale Porque es un dato importante Vale No Queda mucho de pulir A este juego Con lo cual Bueno Incluso tenemos ahí Un level 3 A un personaje Eso está Muy bien Más oro Esto todavía No vale para nada Vamos a pelear Contra este 3 y 4 7 Bien Me imagino Que esto tampoco Se podrá abrir Ya llevamos más Al level 3 Esto está muy bien Vamos a coger Este loot Y me imagino Que tendremos Que pelear Aquí arriba Pues con alguno Me imagino Ahora lo veremos Y esto sigue Incluso por ahí arriba Oigo de vez en cuando El tema del dinero Y eso es porque El poblado sigue trabajando Me estabais diciendo Alguno Que bueno Que echabais En falta un poquito El tema de construcción Y es cierto Uy 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 Mira lo que tenemos aquí Es un juego Que tal vez Eh Le quieren hacer Un poquito Eh De muchos géneros A la vez Entonces no profundicen Probablemente No profundicen En ninguno ¿Es bueno o es malo? Pues no lo sé Eso se verá Con el estado final Del juego Yo espero Que acierten Con la fórmula La verdad Joder Bueno pues aquí No hay más Con lo cual Vamos a llevar A todos A este troll Que igual Con suerte Pues también tenemos ¿Qué es esto? Vamos a ponerles aquí Porque probablemente Igual aquí haya enemigos Y ya si no Pues bajaremos abajo A luchar contra el robot Ese Y ya está ¿Qué vamos a hacer? No Aquí no hay nadie Por ahora Aquí no está No hay nadie Y aquí no va a haber nada De hecho aquí no hay nada ¿Y me hacen subir hasta aquí Sin poder coger nada? Pues sí No creo que puedan llegar ahí Pega de vez en cuando Algún pequeño Tironcillo La verdad Pero bueno Le acabo de dar ahí No creo que puedan subir hasta aquí No sé si se quedarán igual aquí En cualquier caso Yo creo que ahora ya Si vamos a pelear Contra Porque esta puerta No sé cómo acceder a ella No parece que haya Una cerradura aquí A la vista La broma del cursor Que se sigue marchando Pero bueno Vamos a ver esto Nada Les mandaré ya a luchar Contra el Contra el robot Este Y ya está Y esto pues no sé lo que es Un golem De hierro Vamos a ponerles aquí ¿Les mandaré a un suicidio? Pues chicos Probablemente Les mandaremos a un suicidio Pero bueno Bueno Uno ha muerto Vale Voy a hacer una cosa Porque como me van a morir todos Probablemente Voy a ir sacando aquí De nuestra colonia Más soldados Porque probablemente Se me van a morir todos Con lo cual Bueno pues a ver Esto ¿Aquí hay alguno? Pues Si tenemos uno Le vamos a meter aquí No sé cómo buscar Paisanos libres ¿Qué estoy cogiendo? Este es otro Vamos a ver Vete Vete para acá Este es el consejero Ostras ¿Qué ha pasado? Ah ¿Le he vencido? Pues sí Sí chicos Le he vencido Dale una patada Dale una patada Dice Pensaba que no le iba a vencer Dice que debe haber alguna forma De conseguir que Que funcione el robot Y señaliza ahí Al tema de los Fijaos Aquí ya tenemos Tres soldados Que bueno Pues qué queréis Que os digan Nos pueden venir muy bien Vamos a ver Vamos a llevarles Que vayan llegando Como Como puedan Solo me han quedado dos O sea Así de claro Vamos a ver Porque no tengo ni idea Aquí No pueden ir Aquí No pueden ir A ver lo que dice Bueno vamos a esperar Que vengan los Los soldados Para los otros compañeros Porque a ver si me dan Una pista Bueno Qué coño pista me van a dar No van a dar ninguna Pero No sé exactamente Aquí lo que hay que Lo que hay que hacer Porque Básicamente Lo que dice Es que golpeemos Los interruptores Pero Para golpearlos Pues Es posible Es posible que no lo tenga Los soldados Sino que lo tenga que hacer El O se recibe Estos interruptores Vale Va a ser estos interruptores ¿Eh? Bueno Bueno Pues a ver si acertamos Con esto Y de mientras A ver si los otros Ya llegan Llegan ya por aquí Ah y por allí bajan Ya les veo en el minimapa Perfecto No 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 O golpear Significa Esto de aquí Esto que es Se está moviendo uno Vamos a ver si parece Que va a hacer algo Vamos a hacerlo Desde aquí mejor Vale Si parece que hay algo Si parece que hay algo Vale Uno está Jodido De mientras Pues voy mandando Los otros A los otros lados ¿No? Tú vete para allá Tú vete para acá Teóricamente ya con estos dos Que estoy mandando ahora Pues teóricamente Esto va a funcionar Ya Tú vete para acá Ahí va el tercero Y le vamos a llevar Para casa Y ahora vendrá el cuarto Perfecto Ahora ya sí Ya tenemos compi nuevo En la fiesta Madre mía Bueno Tenemos que llevarle A donde el mago Yo creo Bueno pues ahí Nos dice Que vayamos Donde el mago Rápidamente Esto Queda aquí Otro más Tú vente para acá Por favor Claro Que marcho sin ti Que el mago Debe ser este De aquí fuera Control Uno Venga Vamos para allá Y ahora a ver Que es lo que nos manda De todas formas Dejaremos ya Cerquita al episodio De hoy Bueno pues ahora Aquí pasará Otra cinemática Me imagino Ah vale Pues era un soldado más Vale Control Uno Y ya están seleccionadas Todas las unidades Vamos a llevarlas fuera Entonces Aquí está el mago Perfecto Ahí van todos Llegan nuevos Habitantes A la colonia Un pequeño problema A ver Bien Me imagino que romperá Bueno, pues al principio Habríamos pasado ya esto ¡Epa! Incluso se nos une aquí a la fiesta un mago No quería esto exactamente Esto, tenemos un problema Vamos a irnos arriba rápidamente Para que vayan aquí a A matar primero aquí Arriba, eso es Vale Ah no, si todavía no lo he matado Matarle hombre, claro Ahora sí Vale, pues ahora ya sí Vamos a dejar el gameplay No vamos a dejar el gameplay, hay que seguir peleando Espera un segundito, un segundito, un segundito Quiero que se recuperen de salud Que no anda el mago muy cristiano Un segundito voy a dejarles que se repongan de salud Sobre todo el mago, no vaya a ser que me le vaya a matar Matamos estos dos Y ahora ya sí que lo dejamos O sea, vamos a lootear esto de mientras Loot all No sé para qué sirve esto Me imagino que será en un futuro Ahora igual solamente de experiencia o algo Y en un futuro pues igual Se pueda comerciar con ello O colocarse en los No viene aquí la descripción Freeze Esto es el art Esto es para el tema de fuego Detectar trampas Escudo de magia Y un minion Un minion es como si fuera un muñeco digamos de magma O sea, que saca un personaje Invoca un personaje yo creo que de magma Bueno pues ahora ya sí Vamos a ir rápidamente a por estos Y vamos a utilizar por ejemplo el escudo este famoso A ver qué hace Bueno, no sé lo que hace exactamente el escudo Pero bueno, ahí se están matando entre ellos Vale, pues parece que ahora ya sí Habríamos superado esta fase Y parece que vamos a encontrar un nuevo asentamiento Donde colonizar O eso parece Entonces voy a dejarlo aquí antes de que El robot Bueno, el robot lógicamente se Se desactivó Control 1 Vale chicos, pues nada Vamos a dejar aquí el gameplay Para grabar la partida Para grabar la partida Uy La leche Vamos a ver Vale, era por aquí Por aquí Esto era Vale Pues no queda otra que probablemente con el escape Vale Vamos a salvar entonces la partida Muchísimas gracias por ver el gameplay Y nada Nos veremos para el siguiente episodio Hasta luego a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video